hola chicos busquen lápiz y papel que en esta oportunidad vamos a dibujar un emoji bueno chicos como ya le dije en esta oportunidad vamos a dibujar un emoji y nos vamos a ayudar de una etapa para también y también quiero decirles que para seguir continuando con esta serie de vídeos de emojis tenemos que llegar a la meta de 35 likes para seguir con esta serie ok y bueno chicos ahora lo que vamos a utilizar es una etapa y esta etapa la vamos a colocar aquí en el medio de nuestra hoja más o menos en el medio y vamos a trazar un círculo pero 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 vamos a trazar vamos a trazar pero aquí en la parte inferior vamos a dejar un espacio como de el grosor de un dedo acá abajo aquí más o menos y luego vamos a hacer vamos a trazar aquí y vamos a dejar el espacio de aproximadamente un dedito mire así ok una vez teniendo esto lo que vamos a hacer con este espacio verdad vamos a hacer una gotita de baba que está cayendo a este personaje así y aquí vamos a sellar un poquito a cerrar pero vamos a sellar así así y luego vamos a pasar por aquí arribita así y acá vamos a hacer esto y aquí le vamos a hacer su boquita así como si estuviéramos aquí así 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 entonces luego de hacer su boquita lo único que nos quedará es hacer sus ojos que tiene sus ojitos acá así y su otro ojito lo tiene por acá y arriba de su ojo lo que lo que tiene es sus y ahora lo que vamos a hacer es llenar todo esto de color negro si ustedes no las quieren llenar de color oscuro no las llenen y colóquenle un poquito de color y su cejita también vamos a llenarla de color oscuro y por último vamos a pasar una línea extra por todo por todo el borde del círculo vamos a hacerla un poquito más gruesa ok y bueno chicos ya hicimos el borde acá hicimos también este todo esto lo oscurecimos un poquito más lo que sería sus cejas sus ojitos y ya tenemos listo este emoji espero te haya gustado espero hayas aprendido conmigo y si te gustó y aprendiste a ver en la caja de comentarios y si quieres otro dibujo como éste también hámelo saber en la caja de comentarios y bueno chicos por aquí y por aquí estarán saliendo dos vídeos relacionados y por aquí estar saliendo el logo del canal para que te suscribas y nos vemos en la próxima que tengas un bonito día o lo que resta de día chau 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 ch